Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy yo malo por reducir el trabajo para demostrarle algo a mi esposa? Mi esposa, una mujer de 30 años de edad, suele ser un ángel de mujer, pero recientemente se ha hecho amiga de una mujer que personalmente creo que es una mala influencia para ella, no de una manera condescendiente, sino más bien como acuéstate con los perros, levántate con las pulgas tipo de situación. Nunca dije nada de su infantilismo ni de su misandria tan radical, porque francamente no me afecta. Hasta que lo hizo. Hace unos meses, mi esposa comenzó a presionarme para que hiciera más tareas en la casa. Antes de recibir un veredicto de que soy el malo instantáneo. Ya dividimos las tareas y el cuidado de los niños, es cierto que ella tenía una parte mayor que yo porque es ama de casa, pero yo hago la mayor parte de la cocina, los desayunos y las cenas. El almuerzo es su responsabilidad para ella y los niños. Saco la basura, lavo la ropa y limpio profundamente los baños una vez por semana. También ayudo con la tarea de nuestros hijos y demás. Ella insiste en que no estoy haciendo lo suficiente y que debería hacer más en la casa. Intenté conversar con ella preguntándole qué esperaba de mí, es decir, todas las tareas del hogar y la crianza de los niños deberían ser mi deber, al parecer, y durante meses parecía que no iba a ninguna parte. Ella usó la palabra de más de una vez al hablar de esto, lo que me pareció manipulador. Se desbordó cuando salimos con amigos una noche y ella comenzó a hablar de que nunca la ayudé y de que la uso como esclava doméstica, sus palabras. Admito que vi rojo. En la siguiente parte es donde puedo ser el idiota. No dije nada esa noche, pero al día siguiente le pedí a mi jefe que me redujeran el horario de trabajo durante el siguiente tiempo, debido al estrés. Y me hice cargo de todo lo que había en la casa. Preparé el desayuno y el almuerzo para los niños antes de llevarlos a la escuela, limpié la casa de arriba a abajo, lavé cada plato que comimos dos veces y así sucesivamente. Mi esposa estaba increíblemente feliz y se jactó ante su amiga de que finalmente me tenía gastado. Ella no movió un dedo durante aproximadamente un mes. Luego comenzó a preguntar por qué ya no teníamos citas y a quejarse de que quería arreglarse las uñas a medida que crecían. Le expliqué que tenía que sacar eso de nuestro presupuesto para poder seguir pagando todo lo demás, pero definitivamente podría pasar una noche de cine y yo podría pintarle las uñas. Ella no estaba contenta con esa solución, así que le pregunté si le gustaría conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar cualquiera de los dos lujos. Habrías pensado que le pregunté si quería unirse a una secta. Luego me preguntó si podía hacer más turnos en el trabajo para cubrir sus otros gastos y usó la frase ser un hombre, lo cual me pareció más que un poco insultante. Luego le pregunté si estaría dispuesta a volver a dividir las tareas del hogar y demás. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que los dos estaban relacionados. Ella me gritó que estaba siendo un imbécil manipulador por hacer esto e incluso afirmó que era una palabra financiera. Me mantuve firme por un tiempo, pero ahora estoy cuestionando mis métodos porque incluso yo siento que lo que hice fue un poco deshonesto. Entonces, ¿soy yo el malo? ¿Por qué sigues con ella cuando te trata así? La amo. Con todo lo que tengo. Es una madre excelente y, sinceramente, antes de conocer a esta amiga, hasta donde yo sé, ambos éramos felizmente felices. ¿Cómo se dio cuenta de repente de que no se estaba arreglando las uñas ni tenía citas? ¿Bloqueaste la tarjeta de crédito en todo menos en el supermercado? No, por un lado, ella tiene su propia tarjeta, aunque solo tenemos una cuenta bancaria. Le programé citas para las uñas y el cabello, porque odia hacer llamadas telefónicas y me preguntó por qué ya no la llevaba a salir. Supongo que habríamos gastado de la tarjeta sin decir nada, pero al hacer un presupuesto habríamos estado en problemas si se hubieran gastado más de 300 de una noche de fiesta con amigos. Más sobre su esposa y su relación. Ella siempre había querido ser ama de casa antes de juntarnos. Trato de no decir esta parte porque si bien sus dos hijos no son míos biológicamente, son mis hijos, pero ser madre soltera fue increíblemente agotador para ella, porque trabajar con el público era demasiado. Yo también tenía un poco de experiencia siendo padre soltero, tengo un hijo propio, pero estaba buscando avanzar en mi carrera y estaba más que feliz de hacerme cargo de las facturas por una carga reducida. En casa. Estás pagando para criar a los hijos de otro hombre. No me gusta este comentario. Esos son mis hijos. De nadie más, e independientemente de lo que pase con su madre, espero que esos niños lo sepan. Más sobre cómo las cosas han cambiado. Oh Dios, te lo puedo decir, pero puede que sea un poco mundano. Cuando nos casamos por primera vez, ella me daba masajes en los hombros y la espalda todos los días después del trabajo y ponía mi música favorita cuando abría la puerta, a pesar de que odia bluegrass. Ella me preparaba el café mientras me vestía. Se aseguraba de comprar mantequilla de maní extra crujiente de la tienda, aunque soy la única persona a la que le gusta. Teníamos noches de cine dos veces por semana con los niños y una cita nocturna para nosotros mismos una vez a la semana. Siempre he tenido problemas para dormir y no quiero tomar pastillas para ello, así que ella siempre tenía la cama lista para mí, una almohadilla térmica ya encendida y mi pijama en la cama. Ella pasaba sus dedos por mi cabello hasta que me quedaba dormido y me despertaba ella misma en lugar de la alarma, porque sabía que eso me ponía de mejor humor. Nada de lo cual pedí. Ella es una buena esposa y quería, porque ella sabía que eso era lo que me gustaba y lo hizo. No ha hecho un 180, algo de esto sigue siendo cierto, al menos lo fue hasta que reduje mis horas, fue entonces cuando realmente dejó de hacer nada. Y ahora mismo está enojada, así que estoy en el sofá, despierto y arrepentido. Personalmente creo que es terca. No creo que ella realmente lo quiera. Ella solo quiere demostrar que lo haría si me lo pide. Tiene una historia problemática con los hombres y por eso tiendo a perdonar cuando suceden cosas. Historia turbulenta con los hombres No es algo de lo que me sienta cómodo hablando. Pero créanme cuando les digo. Lo que pasó no fue culpa suya. Actualización 1 ¿Cómo le explico o ayudo a mis hijos a comprender que su madre va a rehabilitación? Nunca he estado en una situación como esta. Yo también soy un exadicto, pero entonces no tenía hijos. Consulte mi última publicación para obtener más aclaraciones, nota del editor, probé varios motores y tácticas de búsqueda diferentes, pero no pude encontrar ninguna otra última publicación además de la de Aita. Pero lo esencial es que mi esposa y yo recientemente tuvimos una discusión explosiva en la que admitió haber consumido dos sustancias durante varios meses y aceptó ingresar en rehabilitación, que actualmente estamos organizando. ¿Cómo diablos les cuento esto, sin que juzguen u odien a su madre? ¿O peor aún, caer en el mismo espacio mental en el que estoy? No quiero mentirles, que es lo que quiere mi esposa, pero no veo una alternativa que no los destruya ni destruya el respeto que le tienen a su madre. Estoy nadando a ciegas aquí y apenas he dormido desde que salió todo esto. Cualquiera y todos los consejos son apreciados. Gracias de antemano. Creo que depende. ¿Qué estaba tomando? Clonopin y Adipex que le compraba a su amiga. También admitió haber probado la coca y varios otros narcóticos recetados, pero esos eran los únicos dos que consumía con frecuencia. ¿Fue esta la amiga que la llevó a la misandria radical? Sí. Aunque ha salido a la luz que no era misandria lo que le estaban enseñando sino uso flagrante de drogas. Le dije que no tuviera contacto con esta amiga o de lo contrario se enfrentará al divorcio junto con todo lo demás. ¿Qué edad tienen los niños? 9, 12 y 14. Actualización 2 Le grité a mi esposa. Vea mi perfil para más detalles. Pero estaba llevando a mi esposa al centro de rehabilitación que habíamos elegido. En el camino ella me estaba gritando sobre cómo no puede creer que la esté humillando así, explicándole lo que les estaba pasando a los chicos y haciéndole enviarle un mensaje a su amigo diciéndole que ya no saldrían ni consumirían juntos. Sobre cómo ella no quiere ir y que soy un monstruo controlador y cómo amenazarla con el divorcio y tomar la custodia primaria de los niños fue demasiado lejos y yo estaba loco y simplemente lo tomé, lo tomé y tomé hasta que ya no pude. Y le grité. Grité que la mujer que conocí habría preferido morir antes que tener un drogadicto cerca de sus hijos y que me daba asco y que no sé si sabía lo mucho que estaba considerando dejarla no por la adicción sino por la forma en que actuaba, como si no hubiera traído drogas a nuestra casa. A mí alrededor, un exadicto y alrededor de nuestros chicos. Que estoy empezando a odiarla por hacer eso. Que se estaba convirtiendo exactamente en lo que siempre lloró por ser su madre y que tenía suerte de que yo estuviera aquí para verlo antes de que lo que le pasó a ella le pasara a sus malditos hijos. Me enferma decirlo, pero ver cómo comprendía hasta qué punto había llegado en espiral se sintió bien. Verla darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias fue agradable. Ella gritó unas cuantas veces más que yo era un imbécil abusivo o lo que fuera pero todavía estaba llorando así que sentí que no tenía el corazón en eso. Planeo hablar con un abogado. No quiero divorciarme de ella pero no sé qué tan saludable podría ser nuestra relación después de esto. Sé que gritar así estuvo mal pero no me siento mal. Y eso es la parte que me hace pensar que tal vez ya no debería estar casado con ella. Por su bien y por el mío. No sé qué más hacer y estoy tan enojado que ella detonó C4 en cada parte de nuestra vida. Actualización 3 Ella estaba siendo infiel. Antes de leer sepa que esta es una publicación de ventilación. Normalmente nunca sería así pero estoy más que bien y necesito sacarme este veneno de la cabeza antes de ir a cualquier otro lugar con él. Ella estaba siendo infiel. La amiga traficante de drogas me envió videos de ella bailando y moliendo con este bastardo feo y de aspecto paleto. Estoy jodidamente destruido. Los niños se quedarán con mi madre unos días y yo me tomaré la próxima semana libre en el trabajo. Estoy tan cansado. Nunca he estado tan enojado en mi maldita vida. Ella se mostró muy engreída al enviarlo en caso de que no te des cuenta de que eres reemplazable por ella. Bueno, el viaje gratis termina aquí. He terminado. Guardo el video inmediatamente y voy a ver a un abogado lo antes posible. No puedo decírselo a nadie todavía porque quiero hacer esta mierda bien. Mis padres insistieron en un acuerdo pronuncial con lo que en ese momento pensé que era una cláusula de infidelidad inhumana. Nunca me han engañado antes y tengo ganas de arrancarme el maldito pelo. Realmente nunca pensé que ella resultaría ser un pedazo de mierda tan asqueroso. Yo puedo soportar esto. No soy físicamente capaz de manejar esto. No he podido retener la comida y anoche bebí por primera vez en más de una década. Luego me desperté y tuve que tirar el resto por el desagüe porque estoy a punto de caer en una espiral y mis hijos no necesitan que mamá y papá estén en rehabilitación en este momento. Estoy tan cerca de perder la maldita cabeza. Además, cree lo que quieras, pero deja de enviarme mensajes privados sobre cómo debo eliminar las publicaciones o que publicar sobre mi relación personal con mi esposa está mal, por favor. Déjame en paz. No funcionará. Este es el único lugar donde puedo hablar de esta mierda. Nota del editor. O.P. aclara la situación del niño y quién está relacionado con quién. Dos de mis tres hijos son hijastros, pero los adopté. Nunca tuvieron un padre debido a que su padre biológico era una absoluta mierda. Mi hijo biológico es el más joven y nació de una novia que no está en la foto y no quiere serlo. Mis hijos tienen nueve, doce y catorce años. Ella tenía dos trabajos cuando la conocí, aunque ambos eran trabajos de mierda, y yo había estado buscando encontrarle uno mejor. El traficante, ella obtenía las drogas de su amiga que es mujer y de algunos de los hombres con los que engañó. Actualización 4. Mi futura exesposa está en el hospital después de un intento de suicidio y me siento como un monstruo. Puedes leer mis otras publicaciones para obtener más contexto sobre lo que pasó hasta aquí, si lo deseas, pero en pocas palabras, estaba ciego a la adicción de mi esposa hasta que ella lo admitió y fui a rehabilitación. Mientras ella estaba en rehabilitación, me enviaron pruebas de que ella había estado siendo infiel, a menudo y con más de una persona. He estado trabajando para solicitar el divorcio, mientras ella está en rehabilitación, no sólo por el engaño, sino porque con eso encima de todo lo demás, y yo casi hundiéndome nuevamente en mi propia adicción debido al estrés de la situación, no podía. Ya no soporto siquiera pensar en ella y no hay relación sana que tenga espacio para esa mentalidad. Honestamente, no quería volver a estar en una habitación con ella, intentar la mediación o el asesoramiento debido a que la última vez que estuve a solas con ella levanté la voz y en ese momento incluso sentí que se lo merecía. Por supuesto, ahora sé que hacer eso fue terrible y podría considerarse abuso, otra razón más por la que no debería tener una relación con esta mujer. Moví todas sus pertenencias a nuestra habitación de invitados, menos las pastillas que encontré escondidas en la mesa de al lado. Tomé fotografías de aquellos en su escondite y luego los lancé. También la eliminé de mi cuenta bancaria y de mis tarjetas de crédito. Hablé con mis hijos, les expliqué la situación sin demonizar a su madre lo mejor que pude y parecieron entender que no tengo ninguna intención de abandonarlos y con sangre o sin ella, eran mis hijos. Luego ella volvió a casa. Los niños fueron y siguen estando en el campamento, un regalo de cumpleaños pagado por mi madre. Ella estaba callada, con los ojos en el suelo después del momento en que la recogí en las instalaciones durante todo el camino a casa. Una vez que llegamos a casa, la llevé a la habitación de invitados en silencio y ella no lo tomó bien, llorando antes de poder dar el primer paso. A lo largo de las siguientes dos semanas, la dejé que se calmara y, aunque me mantuve cuidadosamente neutral, sabía que ella podía ver que algo se avecinaba, pero quería ser lo más justo posible y tratar de dejar que algo pasara. Ella se acostumbró a salir antes de que yo dijera algo, ya que eso era algo que yo mismo odiaba cuando salí de rehabilitación, todo volaba hacia mí tan rápido que no tenía tiempo para respirar. Finalmente le pedí que se sentara en el sofá y comencé a explicarle que no creo que pueda seguir casado con ella y que quería el divorcio. Debería haber sabido que su reacción fue incorrecta, ella no dijo nada en absoluto, solo asintió y lloró en voz baja mientras hablaba, le expliqué que no tenía intención de lastimarla, pero que ya no podía estar casado con ella y que tal vez ambos deberíamos concentrarnos en ser los mejores padres que podamos ser. Le dije que no tenía intenciones de echarla y que debido a nuestro acuerdo prenupcial, el divorcio debería ser definitivo y que ella debería estar segura para comenzar a buscar empleo ahora y una vez que tenga un trabajo, la ayudaré a encontrar un departamento. Ante esto, se levantó y caminó hacia su habitación. La dejé porque pensé que debía haberse sentido abrumada y que esta conversación podía esperar. Ella no salió a la hora de cenar y yo sopecé si debía dejarla en paz o no. Al final decidí tocar la puerta y preguntarle si tenía hambre. Larga historia corta. Ella había introducido pastillas de contrabando en mi casa de alguna manera o tenía un alijo que yo desconocía, tuvo una sobredosis, estuvo muerta durante varios minutos en la ambulancia y está en un coma inducido médicamente porque los médicos no están seguros cuánto daño le ha hecho a su cerebro por lo que han dicho. Me siento como un monstruo absoluto. Como si fuera la escoria de la tierra. Como si no hubiera dicho nada. Como si hubiera debido lidiar con eso. Lo aguanté y me quedé. Soy responsable de esto y me mata. Puede que no sienta por ella el mismo amor que tenía, pero siento mucha pena por todo lo que ha pasado. Me está matando. No se lo he dicho a mis hijos todavía y estoy pensando en esperar hasta que regresen del campamento para que puedan tener un poco más de tiempo sin tener esto en mente además de todo lo demás. ¿Dónde está su familia? No es mi historia que contar, pero ella no tiene mucha familia viva y con quienes no tiene contacto. Tiene otros amigos, pero no sé cuáles la ayudaron. Todos saben lo que está pasando, creo. Envió un mensaje a todos sus amigos, excepto al comerciante, aunque ahora lo sabe por los mensajes que me envió. Sin embargo, no se ha presentado en el hospital, posiblemente porque cree que la echaría, lo cual estaría tentado a hacer. Para ser completamente honesto, un par de sus otros amigos la visitan todo el tiempo. Sí, irónicamente no tiene contacto con su madre debido a la adicción de su madre y al mal trato que le da. El resto insistía constantemente en que debería ver a su madre y en dos ocasiones incluso llevó a sus hijos a la casa de su madre sin su permiso. Una aclaración más sobre los niños. Sí, porque todos nuestros hijos son de relaciones anteriores. He adoptado a los dos mayores, que no son míos biológicamente. ¿Por qué lo hizo en ese momento? Quería hacerlo mientras ella estaba en rehabilitación, pero mi terapeuta me dijo que lo reconsiderara, así que lo hice. Me enojé tanto cuando me enteré del engaño que quise llevar sus pertenencias a la casa de su traficante y dejarlas allí, pero no sabía que eso estaba mal. Sabía que una vez que mi ira desapareciera me arrepentiría. Así que ahora lo único que quiero es que el divorcio comience y termine lo antes posible para poder empezar a tratar de recoger los pedazos y seguir adelante mi vida. ¿Además de eso? No quería engañarla y me di cuenta de que ella sabía que algo iba a pasar porque ya ni siquiera soporto que me toque, me enferma físicamente. Si lo hubiera sabido ella se iba a suicidar. Podría haber cerrado los ojos y apretar los dientes y dejarla hacer lo que fuera, pero honestamente, incluso ahora, después de lo que hizo, sé que eso no es factible para mí. Todavía me encontré con ganas de empezar peleas, gritar, y sé que no soy una persona lo suficientemente fuerte como para tener una relación con alguien que me lastimó tanto, que me faltó tanto el respeto a mí, a mi hogar y a mis hijos, que tomó mis propias experiencias pasadas con las drogas en cuenta tan poco que los trajo a mi casa, directamente delante de mis narices y de mis hijos, nunca mejor dicho. Esta es toda la amabilidad que puedo permitirme brindarle por el bien de mi propia salud mental. Comentarios de OOP Aún no me había despertado, seguí el consejo de algunos de los comentaristas y fui a buscar a mis hijos para ver si querían ver a su madre, les expliqué la situación lo mejor que pude, de acuerdo a su edad, y les pregunté. Si querían verla, todos aceptaron verla eventualmente, pero el mayor solo quería ir a apoyar a sus hermanos, me preocupa el enojo que está generando hacia su madre y si tengo intención de hablar con él al respecto. Pero tampoco quiero decirle cómo se siente o decirle que sus sentimientos son malos y equivocados, ya estaba trabajando, quiero que vayan a terapia, pero voy a acelerar eso. Infidelidad Ha habido múltiples fotos y videos de ella bailando y siendo inapropiada con hombres desde esa publicación. No he bloqueado a la amiga porque me envió una gran cantidad de pruebas de infidelidad para el divorcio. Y en esa publicación el paleto ella estaba bailando era un hombre, quizás estás confundido porque su amiga envió el video. Quizás mis palabras fueron malas, te pido disculpas. Y sí, sé que el trauma es la puerta de entrada a la adicción, ya que soy un adicto y mi propia CSA por parte de mi tío y abuso general por parte de mis padres. Fuimos a terapia durante mi rehabilitación y nuestra relación es mucho mejor ahora, pero crecer fue muy malo. No puedo decir que sé que la hizo comenzar a consumir, pero puedo digo que sé que tuvo una infancia difícil y una adolescencia aún peor. Editando para agregar, independientemente de su identidad sexual, si descubrí que mi esposa estaba participando en actos sexuales con mujeres, ¿también lo consideraría una trampa? Ella estaba haciendo otras cosas sexualmente inapropiadas. Pero no, no recibí ningún video sexual directo. Preferiría no entrar más en eso, pero creo que puedes entender lo que quiero decir. Actualización 5. Mi esposa ha fallecido. Hace tiempo que no actualizo y lo siento. Pero estoy seguro de que puedes adivinar por qué no me sentía con ganas. Sé que todos decían que ella me estaba manipulando o tratando de hacer que me quedara con ella, pero honestamente, incluso si ese fuera el caso, no importaba, porque en el momento en que ella despertó ambos empezamos a llorar y a hablar y no paramos durante días. Ella volvió a rehabilitación por un tiempo, salió e hicimos terapia de pareja y en solitario para los dos. Ella parecía feliz. Parecía mejor y yo esperaba que la locura hubiera terminado y que volviéramos a ser felices. No actualicé entonces porque, francamente, tenía miedo de cómo reaccionarían todos, no se me da bien que me griten. Ella me prometió que si pasaba algo, si había algo de lo que necesitaba hablarme, no dudaría. Todo iba bien y ahora cuando me pregunto si había señales de que volvería o de que nunca paró la respuesta es no. Nada excepto el hecho de que ella tuvo una sobredosis en la casa de su amiga mientras yo trabajaba y murió en su sofá. La amiga ni siquiera quiso llamar a una ambulancia, su novio tuvo que convencerla. No creo que ninguno de los dos fuera arrestado ese día, pero sé por el periódico que a ella la detuvieron hace un par de meses por vender. Todo el mundo me decía que fuera a la policía y, francamente, tal vez debería haberlo hecho, pero, francamente, con la forma en que actúa la policía, no serviría de mucho. Desde entonces he estado a la deriva terriblemente. Volví a fumar, algo que dejé antes de casarme porque ella odiaba el olor. Ahora también lo odio, quiero decir el olor, pero el boca a boca es agradable. Mis hijos están en terapia y están asumiendo la pérdida tan bien como se esperaba. Los dos más jóvenes hablan mucho de ella, pero la mayor está mayormente enojada. Agradezco que no parezca querer decirles cosas a sus hermanos al respecto, pero siempre le dejo que me diga cualquier cosa que esté pensando, incluso cuando me rompe el corazón. Sé que tal vez todos aquí tengan una idea de quién era mi esposa, pero una cosa que nunca se puede negar es cuánto amaba a nuestros hijos. Eran su orgullo y alegría absolutamente todo para ella. La extraño. La extraño tanto que respirar se siente como un estertor de muerte. Ya nunca hay música cuando llego a casa y lo odio. Odio tanto el silencio que algunos días antes de entrar me siento en el auto y lloro porque sé que ella no estará allí. Ni siquiera he podido limpiar todavía su lado del baño, me duele demasiado pensar en deshacerme de su perfume o de su cepillo de dientes. No he tenido ganas de escribir por razones obvias, pero hay algo que siento importante ahora, así que lo haré. El día de San Valentín es mañana. Recientemente, de camino a casa desde el trabajo, me sorprendí calculando los precios de las flores antes de recordar que no tengo a nadie a quien dárselas a menos que las ponga en su tumba. Recuerdo que me enojé por lo caras que se estaban poniendo las rosas y ahora eso me parece una tontería. Solo quería decirte, si tienes a alguien a quien amas, por favor valóralo. Haz algo extra agradable por la persona que amas mañana, por mi bien. Nada loco, pero tal vez puedan bailar en la sala de estar con su canción o leerse unos a otros. Algo suave o bueno para hacerle saber que eres real y que realmente estás ahí. Sé que eso es muy cliché y cursi y si Alex estuviera aquí ahora me acosaría activamente. Pero, lamentablemente, los viejos bastardos siempre tuvieron razón. La vida es corta. ¿No es eso una patada en el trasero? Sobre fumar. Sé que debería dejar de fumar, no lo hago en casa porque el olor realmente me enferma después de un tiempo. Realmente solo lo hago por la noche o temprano en la mañana. Estoy pensando en comprarme uno de esos de aire aromatizado que andan por ahí sin humo ni nada parecido. Eh, para poder quedarme con el pasatiempo que me gusta mucho y me perdí. No es el mejor compromiso, pero es algo. Pruebe el soporte para viudas en Reddit. Honestamente, podría agradecerte. Cualquier tipo de apoyo emocional en este momento será bienvenido. Es difícil para mí ser emocional con mis hijos porque odio hacerlo sentir como si alguna vez estuvieran en una posición en la que asterisco ellos asterisco necesitan cuidar de asterisco mi asterisco. Los niños pobres ya han pasado por lo suficiente sin que yo lo pierda. Pero he sido tal desastre que me han pillado llorando en el coche más veces de las que quisiera. No quiero decir que me niego a llorar cerca de ellos, solo. Odio que vean exactamente lo destrozada que soy. ¿Estás en terapia? Estoy en terapia, pero es un proceso largo, especialmente considerando que yo también soy un exadicto. Toda la situación me ha envejecido una década en un año. Como alguien cuyo padre pasó por una mierda similar, llorar delante de ellos. Está bien. Puedo probar. Siempre me hace sentir muy culpable. Sé que no debería, pero siempre pienso, ¿qué estás haciendo? Debes cuidar de ellos, no al revés. Odio pensar que alguna vez sientan la necesidad de caminar sobre cáscaras de huevo a mi alrededor porque soy demasiado destrozado para manejar algo. Sé que es una mala respuesta, pero es verdad. Siempre se me ocurre que esos son mis hijos y yo soy su padre. Se supone que debo ser más fuerte que esto para ellos. Y no quiero decir que llorar sea débil o incorrecto, simplemente no sé cómo convertir está bien llorar en está bien para mí llorar en mi cabeza. Entonces, por supuesto, me refiero principalmente a ahora, después de todo. En el funeral, no hubo nada que pudiera hacer y durante los primeros días después estuve tan hecho un desastre que mis padres vinieron a quedarse con nosotros porque les preocupaba que no pudiera dormir. Un último pensamiento de O.P. No defenderla es muy difícil para mí, pero eso fue lo primero que me dijo mi terapeuta cuando le pregunté por mis hijos. Que defenderla ante ellos no iba a ayudar y que lo único que podía hacer era dejarlos hablar. Mi hijo mayor es el único que realmente se enfurece por eso, pero los dos más jóvenes eventualmente lo harán, estoy seguro. También estoy enojado, de esta manera impotente que duele tanto que no puedo soportar pensar en eso, porque si ella simplemente hablara conmigo podría haberla ayudado y ella todavía estaría aquí. Yo también soy un exadicto y sé que cometí muchos errores con mi esposa, pero juro que fue como si todo volviera a estar bien. Volvimos a dormir en la misma cama y tuvimos citas. Todo en mi mente solo quiere gritar y suplicar saber por qué ella haría esto y yo no puedo. Lo odio tanto porque intenté con todas mis fuerzas no amarla más cuando estaba viva y no funcionó entonces. No me veo mejor ahora que ella se ha ido. Y duele aún más porque cuando otras personas se enojan o dicen cosas negativas y todavía quiero defenderla, explicarle cada pequeña razón que tuvo y porque no todo fue culpa suya, pero al final no es así. Incluso importa si lo hago porque ella se ha ido. Ella no estará aquí para cosechar los beneficios de esa defensa, ni siquiera para preocuparse de que haya cambiado de opinión. Ella no estará aquí para que la respeten o le falten el respeto. Se siente inútil, pero todavía quiero hacerlo y me hace sentir como un maldito imbécil. Un amigo mío recayó y murió. Lo extraño todos los días. La adicción es algo terrible. Sabíamos que estaban luchando después de reducir la metadona, pero nadie en el chat grupal con el que se comunicaron entendió lo peligroso que es ese tiempo para un adicto que intenta mantenerse limpio. Llevo Narcan en todos mis bolsos y planeo hacerme un pequeño tatuaje en su memoria. No puedes apreciar completamente lo que tienes hasta que no lo vuelves a ver. Espero que OOP y sus hijos encuentren la paz. Es triste que después de tener una infancia difícil debido a su madre y una vida temprana difícil con dos trabajos y cuidando a sus hijos haya podido conseguir una familia feliz, pero permitió que alguna influencia negativa entrara y terminara con su vida. Peor aún, uno pensaría que, dado lo que pasó, se supone que debe huir al ver cualquier influencia negativa y hacer todo lo que esté a su alcance para proteger la vida que encontró. Ahora que se fue, a su amigo ni siquiera le importó lo suficiente como para llamar a una ambulancia y estaba feliz de exponerla a su marido. Y ella camina libre. Ten cuidado con quien dejas entrar a tu vida, algunos solo quieren destruir lo que tienes. Ope, nada de esto fue culpa tuya. Hiciste todo lo que se suponía que debías hacer. No te arrepientas de la realidad en el coche. No te arrepientas de querer terminar tu relación, ya que tu razonamiento fue tan inteligente emocionalmente que incluso a mí me costó entender por un segundo. No te arrepientas de no ver las señales, donde muy probablemente no la sabía, y no te arrepientas de la forma en que manejaste su fallecimiento. Manejaste esta situación con gracia y amor, llegando incluso a dejarla respirar después de la rehabilitación porque no pudiste hacerlo. La amaste lo suficiente a través de tu ira, y odio como para asegurarte de que su experiencia fuera mejor que la tuya. Eres una persona increíble con mucho amor para dar. No te culpes, y por favor no dejes que la luz que hay en ti se apague. Vive tu vida de la manera que la mujer con la que te casaste quisiera que lo hicieras para honrarla. Este pobre hombre. No puedo decidir si él es una persona mucho mejor que yo por tratar de poner excusas para ella o si su propio trauma es la razón. Parece que movería montañas por alguien a quien ama. Pero la próxima relación que entable debería hacer con alguien que pueda programar sus propias malditas citas para las uñas. Con suerte, podrá posponer una nueva relación hasta que su dolor desaparezca y comprenda por qué aceptó su maltrato durante tanto tiempo. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta, suscríbete, es gratis, y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.